Boletín de Noticias 710 El músico mexicano Alex Sintey agradeció a Camilo Sesto por compartir su talento con todos. Descansa en paz, dijo. Por su lado, la cantante mexicana Yuri expresó que la muerte de Camilo Sesto era una terrible noticia. El venezolano Carlos Baute también envió el pésame a los familiares y seres queridos de Camilo Sesto, quien siempre estará presente con su privilegiada voz y temas. La española Rosana apareció en las redes sociales diciendo, Los grandes se van, pero se quedan. Otros artistas que han reaccionado con esta triste noticia son la cantante española Pastora Soler, el cantante español El Loquillo, el baladista chileno Andrés de León y, en el ámbito político, el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, quien dijo que España y toda Iberoamérica lamentan la pérdida de Camilo Sesto. Desde la redacción de Noticias de Univision Radio en Miami, les saluda Yasmany Salgado. ¡Excelente domingo! ¡Gracias!